Sábado 20, Infinite Night, 7 años explotando tus noches, no es poca cosa, por eso se celebra a lo grande. Infinite se suma a la gira nacional de Evolution, Let's Show, en cabina de los DJs más festeros e indiscutidos de Mendoza, haciendo estragos a lo largo y a lo ancho del país, Let's Show, Rodrigo Aporta. DJ Rodrigo Aporta, en vivo, un despliegue nunca antes visto, nunca antes visto, propio de un gran lugar, propio de un gran momento, que mereces ser celebrado. Siete años explotando tus noches, Infinite Night, séptimo aniversario, parte 1, por primera vez, revolucionando un lápiz, Let's Show, Rodrigo Aporta, en vivo. No puedes perderte esta gran noche, será inolvidable, DJ invitado, Rodrigo Aporta, DJ Ever, Residente, 20 de Mayo, Infinite Night, séptimo aniversario, parte 1, lo celebramos con todo, Rodrigo Aporta.